Esta es en vuestra casa. Decía, Jorge Luis, has ponido una serie de datos. Es que Taiwán está utilizando directamente a Estados Unidos como un escudo frente a esa política china. Este asunto, el viaje también de Macron, no sé si querías comentar algo, pero por empezar, por esta política de Taiwán y lo ocurrido allí, Fernando, ¿cómo lo ves? Pues mira, vamos a ver, yo creo que se invierten los términos. Es decir, se presentan generalmente las cosas como si China fuera a invadir prácticamente este año que viene, lo siguiente, a Taiwán. Es decir, y la cuesta es justamente la inversa. Es decir, la política de contención a China, el cambio de pivote a Asia, que lo hace Obama, esto no viene de hace dos días, donde se especificaba en aquel momento que el 60% de la flota norteamericana iba a estar en el Pacífico, pues es claramente un consenso que ya se establece después de la década perdida de guerras absurdas de Estados Unidos, que todas pierde, como Irak y Afganistán, es decir, un consenso por parte del establishment norteamericano de que el gran rival es China. A partir de entonces, la agresividad de Estados Unidos no puede ser más grande. Es decir, al final parece que es China quien está encorsetando a Estados Unidos. No sé, como si tuviera por ahí una serie de islas al lado de California. No, no, mire usted, la primera línea de defensa, la famosa collar de Perla, la primera isla de... Perdón, voy a decir otra cosa. La famosa primera línea de defensa está desde Corea, Japón, Taiwán, bueno, en Japón la Subinagua, lo que me ha señalado mi interlocutor, como se veis, la Senkaku Diayu, que es una sigla sin disputa entre Japón y China, y luego a partir de ahí Filipinas. Es decir, quien está encorsetado es China. Es decir, no hay mes de hace ya muchos años en que no se pase por el Estrecho de Taiwán algún barco norteamericano. ¿Qué pinta Estados Unidos allí? Nada. Es decir, luego se confunden cosas como el conflicto del Mar del Sur de la China con el conflicto de Taiwán. Aunque los participantes sean más o menos los mismos, son cosas distintas. Hay otra cosa que está relativamente lejos. Las Splat y las Paracelso van por otro lado y además tienen un número de, digamos, de reclamaciones distintas. Lo reclama Viendal, lo reclama Filipinas, lo reclama Brunei, lo reclama Singapur, etc. Es decir, esta historia distinta en la que, por supuesto, también se meten los norteamericanos. Quien está haciendo una política de agresión contra Estados, contra China actualmente, es Estados Unidos. Quien está buscando provocar una intervención norteamericana es, perdón, una intervención china, son los norteamericanos. Si me permites, Fernando... Porque se les acaba el cuerpo. Fernando, en esa misma línea, lo que están diciendo los americanos directamente es que lo van a tratar como si fuera... Esto lo ha dicho el propio Biden, como si fuera suelo americano, ¿eh? Sí, sí, pero vamos a ver. Si es que tenemos ya un porrón de reclamaciones diciendo si... Hipotéticamente, porque esto los chinos nunca han dicho que van a invadir Taiwán. Es decir, además tienen mucho tiempo. Los chinos siempre defienden la tesis de que al final Taiwán... Bueno, que Taiwán es parte de China y que terminará siendo parte de China. Pero hasta 2049 tienen... Lo digo por el tema del centenario de la fundación de la República Popular China. Es decir, son los americanos a quienes se les acaba el tiempo y tienen que provocar, como sea, una guerra con China, una guerra próxima. En el que sale de Taiwán hay otras posibilidades distintas. Y está diciendo exactamente... Decía, creo que era un senador norteamericano, que dice, no, 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 lo que hay que hacer... Bueno, Bolton lo dijo. Lo que hay que hacer es directamente reconocer la independencia de Taiwán y plantar bases norteamericanas en Taiwán. Es decir, otro decía, no, no, si los chinos se pasan, lo que hay que hacer es bombardear TSMC, la principal empresa mundial de tres semiconductores. ¿Quién está agrediendo a quién? ¿Quién está provocando a quién, por favor? Es que se le da la vuelta a las cosas de una manera absolutamente delirante. Es decir, es Estados Unidos que teme por su hegemonía mundial y que sabe que China le va a sobrepasar en todo. De aquí al 2035, quien está provocando una guerra proxy o no proxy, ya veremos, en Taiwán o en otros sitios porque se le acaba el tiempo y no está dispuesto a ceder su hegemonía mundial. Permítame, Fernando, un segundo solo. Al respecto de todo lo que está diciendo, Taiwán se deja querer. Le quiere contestar José Luis Moreno y así entramos en ese debate y aprovecho también para saludar ya, tras esta presentación de José Luis, a Luis Rodrigo de Castro, que sé que está también al otro lado. José Luis, sí, bueno, no es realmente una contestación, sino simplemente aportar alguna información adicional. Hay elecciones en Taiwán el año que viene. La fuerza nacionalista, digamos, anexionista en Taiwán ha ido cobrando importancia dentro de lo que es Taiwán. Evidentemente, esta es una fuerza, un partido político que está totalmente apoyado por el gobierno chino y es verdad que China, en todas sus declaraciones, habla siempre de una China. Recordemos que, durante muchos años, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando se devuelve a China el propio Taiwán y al tiempo, digamos que el gobierno, el Partido Comunista se hace con el control de China, durante mucho tiempo en Naciones Unidas y el representante oficial de China era Formosa, era esta China, no la otra China. Y poco a poco, en el devenir de los tiempos, los últimos, pues esos años que ha comentado Fernando, pues la China, digamos, continental, la China comunista, del Partido Comunista, es la que ha ido ocupando, de una forma entendible, ese espacio en Naciones Unidas, en otro sitio. Pero hay unos pequeños países que siguen reconociendo a Taiwán, entre ellos el Vaticano, me ha llamado mucho la atención, y es verdad que hay muchos, muchos países, hasta 47 en total, que aunque no tienen embajadas en China, tienen oficinas de representación comercial en China, perdón, en China, en Formosa, en Taiwán, que actúan como embajadas, es decir, que esa pulsión entre Taiwán y China, no solamente es entre ellos dos, puesto que es verdad que China no reconoce que Taiwán sea independiente, sino que tiene que ver más con el contrapoder entre Estados Unidos y China, y quitarse esa careta públicamente, que es lo que estamos viendo ahora. Y hay asesoramiento militar de los Estados Unidos en Taiwán, reconoció públicamente desde hace tiempo. Sí, eso es claro, y como estaba diciendo Fernando, también va directamente, y como dice José Luis, a base de declaraciones. Aprovecho para preguntarle a Fernando, y le traslado también a la pregunta a Luis Rodrigo de Castro, desde Relaciones Internacionales del CEU, Luis Rodrigo, muy buenas noches, por cierto. Les traslado a los dos, empezando por Fernando, esto se va a solucionar, hablaba Fernando de ese, bueno, hablabas tú, creo José Luis, del próximo año y de esas elecciones en Taiwán. ¿Se va a solucionar con un cambio de pronto de gobierno el año que viene, allí en la isla? No, porque esto depende de Estados Unidos. Es decir, y como Estados Unidos está por la labor de acabar con la hegemonía, vamos, de mantener la hegemonía mundial que sostiene y acabar con el rival que te va a aparentar de cara y que si no interviene militarmente le va a superar en todo, es cuestión de tiempo, es decir, pues no, no se va a solucionar. Otra cosa es que los Estados Unidos tienen un montón de recursos y de ámbitos en los que pueden actuar, incluso no militares, es decir, pero bueno, en los que pueden actuar en contra de China, de desinviar con el tema de los ugures y montar un lío en Asia Central a través de Afganistán, es decir, o, por ejemplo, el tema de Myanmar, que es fundamental, limito, limito, la provincia de Ayulán para, por ejemplo, el abastecimiento de petróleo si tiene que pasar por el estrecho de Malacá. Tienen un montón de opciones, es decir, económicas, militares, para provocar a los chinos. El problema está aquí en que Estados Unidos está decidido a que China no puede ser la próxima potencia de la moneda mundial y está dispuesto a hacer cualquier barbaridad para ello, incluso ir a la guerra. De ahí, que ya se está diciendo desde hace mucho tiempo, que no, bueno, la guerra de Ucán y tal, seguiremos con el tema este durante 2023, pero hasta 2023 no, como mucho, porque luego ya nos toca China. Y, además, no olvidemos una cosa, como bien se señalaba, hay elecciones el año que viene en Taiwán, en las elecciones municipales que hubo el año pasado, el Kuomintang ganó en casi todos los sitios, en la mayoría de los distritos municipales, etcétera, con lo cual ha habido un depilitamiento de los independentistas desde el punto de vista electoral, veremos qué pasa en el 2024. El Kuomintang, como bien se ha señalado, aunque es un partido que defiende, digamos, la diferencia de Formosa, la legitimidad de Formosa, de Taiwán como China, es decir, ellos reconocen que solo hay una sola China, pero ellos dicen que son la única verdadera China, no la de los comunistas, puesto que el resultado fue el resultado de una guerra civil, una guerra civil no acabada, digamos, es decir, porque unos se quedaron en la isla de Formosa y Taiwán ahora y otros se quedaron con la China continental, como suelen llamarla. Y luego, ya digo, las provocaciones se van a suceder, ya hemos visto que hace poco se pasó por allí, para no ser menos que Pelosi, el presidente de la Cámara de Representantes norteamericana para provocar aún más, seguirá habiendo más provocaciones, bueno, y por el momento los chinos se están respondiendo de una manera muy inteligente, a diferencia de los norteamericanos, que son muy burros en esto, y hay más ahora con la administración Biden que tiene una pantalla en alfabetos, pero de cuidado. Y es que, es que, es que, no, es verdad, es decir, fíjate lo que hace, fíjate, a diferencia de la política esta de cafres, de los norteamericanos, fíjate lo que hace China, coge y reconcilia a Irán y a Arabia Saudí. Bueno, mal no le viene en términos geopolíticos esa reconciliación a China, si me permite. Consigue, consigue, consigue con eso, no solo eso, sino que ya ha invitado a Arabia Saudí, a Arabia Saudí, al presidente Raisi de Irán a que lo visite y ya ha habido, iba a ir una delegación esta semana a Yemen de saudíes para ver si podían alcanzar un acuerdo con esos saudíes y los otros, para, es decir, esa es la política china, porque le interesa, obviamente. Eso te iba a decir, Fernando, que a nadie se le escapa que el principal comprador del petróleo de Arabia es China en este momento. O sea, esa unión está bien. Porque le interesa, pero, pero, quiero decir, claro que lo hace a la era, aquí nadie son santos. No, no, por eso, por eso, por eso, por eso lo digo. Fernando, aprovecho a los tres, si me permite, dime, Fernando. No, digo, pregúntame luego por lo de Macron, que es que, sí, sí, palabra, palabra, que la voy con Macron. Las macronadas son estupendas, las macronadas son ya un tipo de caracterización de declaraciones. Sí, una forma diplomática de ejercer en el mundo, una macronada. Un segundo, Fernando, Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Aprovecho, empiezo por ti y os traigo la pregunta a todos para cerrar este bloque con el asunto de Taiwán. Decíamos, ¿se puede quedar en pecata minuta lo de Ucrania? No hablo del drama, hablo en términos económicos si se produce una guerra en Taiwán, ¿no, Rodrigo? Bueno, yo primero, como Fernando, creo que, hilando un poco por lo último que habéis comentado, lo de las elecciones, pensar que al final un cambio de gobierno en Taiwán va a producir una unificación de la isla con la China comunista, pues es casi una película hollywoodiense, es decir, la alternancia en Taiwán no va a implicar nada más que más o menos fricciones respecto al gobierno de Pekín. Yo no veo que un cambio en el gobierno de Taiwán hipso facto conduzca a una unificación de lo que habéis llamado acertadamente Formosa con la China continental. Yo eso por ahí no lo veo, no lo creo, precisamente porque como también habéis apuntado, el gobierno taiwanés se considera el gobierno chino legítimo, de hecho es el nombre oficial que utilizan y siempre ha habido conflictos, por ejemplo, cuando llega el tema de los Juegos Olímpicos, cuando desfilan, con qué nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que a día de hoy China no está por una guerra en Taiwán, es decir, yo creo que la mentalidad china es bastante inteligente, saben que una guerra lo único que va a producir son pérdidas económicas, no solo económicas, por supuesto, pero sobre todo los chinos que al final están en ese top 3, por no decir top 2 o top 1 en algunos sentidos de la economía mundial, están viendo lo que está pasando en Ucrania con Rusia, las pérdidas económicas que está sufriendo Rusia, aparte del descrédito internacional, es decir, una serie de cuestiones por las que yo creo que China no quiere pasar, creo que China además está llamada a jugar un papel importante en ciertas regiones del globo a través de esa nueva dimensión diplomática, habéis comentado el caso de Arabia Saudí, pero seguramente no es el único ni el último caso, yo creo firmemente, lo digo sin ningún tapujo, que China puede desempeñar un papel muy activo en la diplomacia mundial, en la resolución de conflictos alrededor del globo, pero yo no creo que China, y aquí la posición china es muy inteligente, pero también muy reflexiva, China no va a iniciar una guerra que le pueda producir pérdidas en lo económico, descrédito internacional, precisamente porque van mucho más a ese pragmatismo, y yo aquí creo que tiene bastante que ver con esa mentalidad confuciana, que también, bueno, pues al final los pueblos son hijos de la tradición filosófica y religiosa que hay detrás, y aquí yo veo también ese componente. Yo, más allá de las posibles provocaciones que Estados Unidos pueda estar haciendo respecto a la isla, la isla con Estados Unidos, aquí al final recordemos que la política internacional, yo siempre lo digo en clase, es como un tablero de ajedrez, hay que ir viendo qué jugada se da, no hay un jaque mate, porque al final no estamos en, como es la obra, no llegaremos nunca al final de la historia, sino que la historia es un continuar, por eso esta partida de ajedrez es permanente, pero ya digo, y por cerrar un poco con lo que me preguntabas, yo no creo que China sea partidaria, ni que sea, bueno, lo suficientemente estúpida como para incurrir en las provocaciones que pueda estar sufriendo o no y verse arrastrada a una guerra, yo creo que intentará, China no tiene prisa, es esa otra visión, la mentalidad oriental que decía, de la tradición confuciana, de siéntate y verás pasar el cadáver de tu enemigo, esa reflexividad que en Occidente somos mucho más pasionales en algunos momentos y ya digo, yo no creo que China esté muy por la labor de una guerra más allá de que, no digo que no, que eso le tenga que hacer tragar con todas las provocaciones que pueda sufrir, más allá de eso yo creo que la tensión podrá trasladarse a otro ámbito, pero yo no veo una guerra ni en el corto ni en el medio y yo lo descartaría también a largo plazo. Comulgar, ¿no?, con ruedas de molino que decimos aquí en España.